¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues voy a dar como Concluida esta isla ¿Por qué? Porque el tesoro que me queda Sé que también me falta un guardia, pero Es que prefiero que me queden dos cosas que no una Si me queda una Me va a joder más ¿Qué me vieron crecer? What the fuck Se me ha puesto el video del niño Me ha asustado Me ha asustado tío De repente me dio crecer Oh, fuera coña, me ha asustado ¿Qué por cierto? Esta, eh, lesbos no es De la... Ay, ¿cómo se llama? Lo de Perseo ¿Sabes lo que te digo? Perseo se llamaba El que ya sabes que hace con ciertas criaturas mitológicas La Perseo, ¿no? Perseo Empezaba por Per Al menos Yo sé que empezar empezaba por P La Pupada No lo puedo escribir Porque aparece en el... Muere Que si no salta el copyright Que si no salta el copyright Muy triste, tío Es muy puto triste ¿Qué hace el lobo? Que si no me salta el copy Y que... Me sirve de poco, ¿sabes? O sea, que me salte a mí el copy Es como si no me saltase nada Pero yo que sé Me jode Ah, es que también te digo Que si apelgase Me lo quitarían, ¿sabes? El copy Puesto que es De un videojuego Pero yo que sé Mucho rollo, ¿sabes? Para... Para una gilipollas Ahora se me ha quedado La canción de los huevos, tío ¿Cómo? ¿Qué pasa, coño, tío? Es que no me puedo que... Me cago la puta Solo estaba aplaudiendo, tío El copy Hostia, es verdad Que eso también tiene copy Porque, claro Oh, no Oh, no Dale a tu cuerpo Alegría, Magaren ¡No! ¿Ahora te gusta el qué? ¿Gilipollas? Comida Comida Además, me ha inflado mucho las pelotas ya ¡Hala! A mamarla Esparta no olvidará este, por gracia Es que he quemado la casa entera, ¿verdad? O esto es tejado No, es tejado Que pena, tío Que es que ya Ya voy con mentalidad de Que más poblados, tío Y apropiármelos yo O esto es tejado pero eso está muy lejos no la pinta de que tiene que ser aquí no hay que aquí es donde entrenan los olímpicos esto es el gimnasio del campeón que es donde va a entrenar el sobrino del de nuestro ship comandante y donde lo envenenan el culto misión ya completada por cierto esta isla es del culto entero ella hace como que conoce el culto pero supuestamente no lo conoce todavía conquista disponible donde mierda está la conquista de... poa dios venga si no 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 Vale. Señor. Señor. Vengo desde otra isla, la cual ha perdido por mi culpa para devolverle el favor. Una de las comandantes navales más fieras, según he oído, ¿es cierto? Sí. Los atenienses van a atacar a nuestra armada. Si nos ayudaras a defendernos, la ira de Poseidón sería la menor de sus preocupaciones. Lo haré. Los atenienses lamentarán haber puesto un pie en sus barcos. Luego, siempre me hacía gracia que lo importante de todo el juego se viese aquí, que es la pirámide. Es como que te hacían todo el spoiler y todos los assassins te lo hacen, macho. En todos. Una vez que lo pillas, realmente pierde como su utilín, ¿sabes? Porque es como, ya sabes qué estás buscando, ¿sabes? Ahora, si no has jugado a un Assassin's Creed en tu puta vida, pues te pillará de sorpresa, supongo. No. 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 A palmarla Casi Que quiero partir a todos por la mitad A palmarla A palmarla Ahora vengo Ok A palmarla Adiós A palmarla A palmarla A palmarla Y partido en dos Vale Ahora sí A volver A palmarla 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 Vale Hola Vale Dos de tres El último no me lo contó Ah no, me equivoco el botón No, me equivoco el botón Penínsulo, no Hola, perro No lo he dado, ¿verdad? Gracias por el follow Adri Vale Arriba el todo Vale Vale ¿Veo una misión aquí? Bueno, da igual 95 metros Para allá Vamos Vamos a ver ¿Cómo encontrarás?